coach bot here with another episode of the fast five that's right five minutes or less of information you may or may not know today we're going to talk about endorsers and i'm going to introduce a new one to you today buenas familias urbita su entrenador coach mike bot aquí de nuevo presente para otro episodio de lo que viene a ser el segmento fast five cinco minutos o menos de información que a lo mejor si sabe o no sabe y hoy en día vamos a estar hablando de un nuevo promotor que estoy a punto de introducirles a cada uno de ustedes okay oscar pereira is our newest endorser and he joins us today on the fast five but first let me tell you give you a little insight on oscar oscar pareja viene a ser el nuevo promotor que tenemos hoy en día y se está uniendo con nosotros en lo que viene a ser este segmento fast five y déjale les digo un poquito sobre oscar he is the head coach for the orlando city major league soccer team and really one of the most respected coaches in the mls not only because he's a great coach but he's an incredible person es el entrenador del equipo de fútbol del orlando city y de la ciudad de orlando y a la misma vez una de las personas más respetadas en lo que viene a ser el mls de fútbol we've got a few questions for coach and i'm going to turn it over to marcio entonces le tenemos un par de preguntitas a lo que viene a ser este querido y estimado oscar entonces vamos a comenzar oscar cómo estamos hermano cómo se siente todo bien muy bien muy bien muy bien muy contento de estar con ustedes cómo están de maravilla qué bueno qué bueno me alegro pues usted sabe que por aquí la gente de zurbita la familia de zurbita quiere conocerle un poquito más de usted cómo cuál es el pasado suyo su historia entonces si puede cuéntenos un poquito sobre cómo es que creció a dónde es que creció cuéntenos su historia un poco bueno ahora soy colombiano crecí en la ciudad de medellín y jugué al fútbol profesional desde los 16 años que debuté en primera división en el deportivo independiente medellín luego jugué tres años en el deportivo cali antes de venirme al major league soccer en 1998 donde después de nueve años me retiré del fútbol activo y me convertí en entrenador de las academias del fc alas donde partí muchos hicimos muchos compromisos compromisos con no sólo la comunidad sino los los jóvenes los niños y tratar de crearles a ellos una plataforma donde pudieran desarrollarse para ir al primer equipo luego tuve una un pase por el colorado rapis donde estuve entrenando dos años el equipo de primera división después de colorado rapis regresé al fc dalas para dirigir el primer equipo en el primer equipo estuve cinco años donde alcanzamos a conseguir dos títulos con el fc alas el yo es el yo es open cap y también conseguimos el support chill después de ese tiempo en el fc alas me fui a dirigir a méxico a los cholos de tijuana donde estuve un año luego de ese año me vine a dirigir acá al orlando city ahora es el equipo que estoy trabajando corrientemente increíble bastante experiencia y desde los 16 años trabajando más que todo en lo que viene de ser las major leagues mejor dicho como profesional cuéntanos un poquito óscar sobre sobre su familia bueno tengo una familia maravillosa mi esposa sandra tenemos tres hijos maria josé de 23 años salome y diego alejandro salome cumpliendo ya 22 años y diego 20 están ellos estudiando sus carreras en en texas en el momento y como te digo pues muy bendecido de tener una familia maravillosa increíble definitivamente eso nos encanta escuchar acá en su urbita un hombre de familia espectacular y y cuéntenos un poquito sobre la temporada que viene de fútbol y de su equipo bueno ya la liga nos ha dado fechas 17 de abril mayor league soccer va a iniciar con su primer juego de la temporada nosotros esperamos que en la primera semana de marzo ya estemos haciendo todas las programaciones la programación de la pretemporada podamos empezar ya un año que seguramente va a ser muy continuo porque hemos tenido un receso un poco más largo de lo esperado pero ya los muchachos están regresando ya están todos poniéndose en apunto y no vemos la hora de que todo empiece ya a estar en un estado mucho más normal amén usted y yo hermano usted y yo y cuéntenos ya para para finalizar aquí yo yo sé que la familia su vida es la primera pregunta que siempre las hemos mejor dicho a todas las personas nuevas que se están uniendo a nuestra familia y viene a ser la siguiente y creo que la más importante cuál es su producto favorito de su vida cuéntenos mira yo hago ejercicio todavía a mis 53 años todos los días no sólo la la parte que me corresponde porque nuestro trabajo es físico también estar todo el día en las canchas pero mi rutina diaria de hacer ejercicio en la mañana yo la comienzo con sir y para mí ha sido de gran ayuda porque me ha ayudado mucho a mantener la concentración durante la mañana no sólo me da la energía necesaria para estar haciendo el ejercicio que quiero pero también he podido ser mucho he tenido más tranquilidad me enfocado mucho más en el trabajo entonces me encanta así es lo que consumo todo el tiempo en la mañana me tomo mi dosis de decir y quedo listo para el trabajo hago mi ejercicio y me rinde mucho la mañana y hemos ido un poco a poco introduciendo en estas rutinas lo digo yo porque lo hago con mi familia también el paquete del performance es espectacular me gusta mucho porque tienes un producto como el h2o y el repair que te balancean un poco que te recuperan que te reparan y realmente eso me ha gustado mucho de turbita increíble Oscar pues ya escucharon familia turbita le gusta el zio le gusta el paquete de performance ya saben que sabemos que Oscar está tomando nuestros productos increíble y pues con eso Oscar de parte de toda la familia turbita realmente quiero darle esa bienvenida bienvenido mejor dicho a esta gran compañía literalmente somos una familia se les agradece se le agradece mucho se le quiere mucho ya escucho esa pasión con esta conversación que estamos teniendo y pues con eso le pasamos otra vez los micrófonos a lo que viene a ser Mike bueno muchas gracias Mauricio me alegra mucho ser parte de la familia gracias Mauricio y Oscar thank you both for joining me today on the fast five that's all for this episode we'll see you next time on the next fast five hasta luego chao que estén muy bien